Y una mexicana murió en el accidente de ayer. Se trata de Yolanda Delfín Ortega. La joven de 22 años estaba reportada como desaparecida después del percance. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la noticia. Familiares informaron que Yolanda estaba en Santiago de Compostela por un intercambio académico para estudiar Derecho. Luis Ledesma, novio de la joven, dijo que cinco minutos antes del accidente se comunicó con él vía Facebook, pero después perdió toda comunicación con ella. Autoridades diplomáticas de nuestro país informaron que la familia de Yolanda Delfín Ortega viajará en las próximas horas a España. Allá decidirán qué hacer con el cuerpo de la joven. Refirieron que serán las autoridades judiciales de ese país las que extiendan el certificado de defunción. La jefa de la Cancillería de la Embajada de México en España, Francisca Méndez, detalló también que el cónsul de nuestro país en Galicia, Antonio Fontela, ha estado en contacto permanente con protección civil, hospitales y la policía para saber si viajaban más mexicanos en el tren accidentado. Y el gobernador de Veracruz, entidad de donde era originaria Yolanda Delfín Ortega, lamentó la muerte de la mexicana a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el gobernador Javier Duarte expresó sus condolencias a la familia de la joven fallecida.